¿Se imagina usted hacer Tai Chi con un robot? Pues ahora es posible, ya que Inga le puede orientar paso a paso en esta práctica milenaria. Ingo e Inga son dos robots que hablan idiomas, reconocen rostros, interaccionan con las personas, caminan y se levantan, caen con autonomía y se suman al estudio de la inteligencia artificial para mejorar el entorno y maximizar el aprendizaje de los y las estudiantes. Estos robots de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, de la marca NOW, fueron producidos por la empresa francesa Aldebaran Robotics. Cuestan 30 mil dólares y serán dedicados a la investigación, a la acción social y a la docencia. Lo que se procura es que los procesos de automatización, las aplicaciones tecnológicas de la robótica tengan que ver con la gente, sean parte de lo que la gente necesita en su vida cotidiana y no solo las grandes empresas, también las pequeñas y las medianas empresas. Es poner la tecnología al servicio de las personas y en eso la Universidad de Costa Rica está muy interesada. La robótica industrial se aplica en áreas como la formación tecnológica, organización del tránsito, competitividad agroindustrial y manufactura verde. La idea es usar la robótica también en ambientes y sistemas productivos, plantaciones, organización de servicios, hospitales o fábricas. Precisamente con el objetivo de fomentar la cultura robótica, la Universidad de Costa Rica impuso un concurso nacional denominado Robotifex, con estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Ingeniería Industrial en cursos como Manufactura Automatizada, Sistemas de Manufactura, Ingeniería de Aplicaciones y Tecnologías de Información. Este concurso de robótica, que se realiza por tercera vez, recibirá este año a equipos extranjeros de Sudamérica. Lo que buscamos es la promoción, la identificación y reconocimiento de proyectos, de aplicaciones robóticas que sean para el mejoramiento de la calidad de vida. Este año esperamos contar con más de 30 equipos que puedan presentar sus proyectos y también tenemos algunas innovaciones con proyectos de investigación, como por ejemplo los que estamos desarrollando con estos robots humanoides. Los ganadores del concurso Robotifex se anunciarán el 14 de agosto en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Él o las ganadoras, en la categoría de Ingenio Aplicado, recibirán un viaje para dos personas a la Competencia Internacional de Robótica Espacial ARLEX 2014, prevista para septiembre en Nevada. En otras categorías, el ganador obtendrá un viaje al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!